Como sector empresarial hemos levantado la voz en repetidas ocasiones para exigir un combate real y frontal al problema de robo de hidrocarburo que ha ocasionado en Guanajuato índices de violencia y homicidios como nunca antes. Es por ello que vemos muy positivo que el gobierno de la república al fin reconozca lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que el problema de robo de combustible tiene gran parte de su origen hacia el interior de la paraestatal, petróleos mexicanos e incluso en contubernio con algunos empresarios y en ese sentido celebramos y apoyamos que se tomen las medidas para atacar este problema. Sin embargo, no se puede echar a andar una estrategia sin inteligencia, torpe como lo hizo el gobierno de la república, que no midió el impacto ni consecuencias de cerrar los ductos, ni generó un plan de abastecimiento alterno que permitiera a las gasolineras continuar operando con normalidad, lo cual además del malestar social ya ha generado cuantiosas pérdidas a las empresas. No se puede echar a las gasolineras. No se puede echar a las gasolineras. Y 511 de estas tienen problemas de suministro. Eso quiere decir que si tu gente no llega, si no puedes distribuir y no te llegan los suministros, pues estamos teniendo una afectación a la economía que eventualmente va a impactar en el mercado. Adelante. ¿En cuánto podría cuantificar las pérdidas para su empresa debido al cesabasto? Directamente de estas 2.400 encuestas, hablan de 940 millones de pesos. Directamente, solamente de esta muestra. Pero hicimos un análisis en base al tiempo que destina la gente a encargar combustible. Y nada más en la ciudad de León, Guanajuato, eso que quede muy claro, con un parque vehicular de 500 mil vehículos, partiendo de la base de que nuestro ingreso promedio es de 42 pesos la hora, y con un tiempo de espera muy conservador de 6 horas promedio, estamos hablando que nos cuesta a diario 36 millones de pesos la pura espera. No somos adversarios del presidente de la república, somos gente que trabaja, que tiene que mantener más de 900 mil personas aquí en Guanajuato, en las empresas que están afiliadas, y sus familias. ¿Qué vamos a hacer? Más bien, ¿qué van a hacer ellos? Porque ellos son los responsables de cada empleo que se pierda, cada retraso en labores, en producción, en distribución, todo. Nosotros podemos darles ideas.